Hola, bienvenidos a esta segunda emisión del informativo Educa Digital Colombia 2013. Hoy vamos a iniciar con una historia ejemplarizante, con un niño de 12 años que con sus maestros y con sus padres ha logrado desarrollar una aplicación, un niño que seguramente va a inspirar a muchos en Colombia. Me llamo Pedro Arturo Higuera Garzón, tengo 12 años, estudio en el colegio San Francisco de Asís, de la localidad 14 de los mártires. Estoy en grado 7-3, séptimo, y pues hace unos meses, con ayuda de mis profesores y mi familia, me empezó a gustar mucho el tema de programación y quise crear la aplicación Aplasta la Cucaracha con App Inventor. La aplicación Aplasta la Cucaracha, la hice con App Inventor y el editor de bloques, con unas imágenes que uno puede conseguir por Google y programarlas con el editor de bloques. Yo la hice con ayuda de mis profesores, la mayoría con la profesora María Rosa, de informática, que me enseñó a programar desde hace un año y con la ayuda de mi familia. Mi familia me ha ayudado con el computador, con los aparatos que yo he necesitado. Pues primero para crear la aplicación, toca tener una cuenta en Google, que es para que uno lo dejen entrar a App Inventor para que se guarden los archivos. Ya está listo eso, uno crea el primer proyecto, le pone el nombre y ahí se ingresa. O uno ahí le puede poner el texto, los botones, las imágenes. Para mí, que un niño de 12 años haya creado una aplicación no me parece tan normal, porque hasta ahora estaríamos aprendiendo unas cosas menos avanzadas, pero con un poco de inspiración he podido avanzar mucho más para poder crear la aplicación. La importancia de la cuestión de la tecnología es interesante porque nos involucra a todos, a los padres de familia, también a todas las personas en el colegio, especialmente a los profesores que manejan el área de tecnología. El trabajo realizado con Pedro, nuestro estudiante filóso, fue ofrecerle una serie de apoyos, de orientaciones, respecto a cómo crear programas en el sistema Android. Ellos básicamente tienen un conocimiento básico de programación y mi rol en ese momento fue orientarlo, apoyarlo y animarlo para que siguiera construyendo más aplicativos. En el desarrollo de las clases aclaramos muchos conceptos estructuras, por ejemplo, las estructuras repetitivas, los procesos cíticos, en general, todos los conceptos claves de programación y se enfocaba a cómo se manejaba en el sistema Android utilizando el aplicativo App Invent. Para mí, es una gran satisfacción que mi estudiante logre llegar adelante porque el nivel que tiene el niño es bastante sencillo, está en grado séptimo y está haciendo trabajos de un nivel mucho más superior. El mensaje que yo le digo a mis compañeros que tengan mi edad es que no importa cuánta es la edad que uno tiene, sino que es lo que va por dentro, que uno puede estudiar, que uno puede aprender para poder lograr sus metas a corto, mediano y largo plazo. Para mí, el uso de tecnología, información y comunicación para mí ha sido un avance muy importante para seguir nuestras metas y avanzar mucho mejor. Seguramente la historia de Pedro va a ser un ejemplo vivo de que desarrollar este tipo de aplicaciones no solo es cosa de grandes, también es cosa de niños. Pedro, pero no solamente haces aplicaciones para matar cucarachas, sino también hacer robots. Cuéntame. Sí, señor, como ha dicho, este es un robot con basura reciclable para mostrar que no importa con lo que uno bata, siempre será valioso. ¿Lo hiciste con un mouse viejo o con qué más? Con un CD, con llantas de carro, con muñecos, con dinamos. Muéstrame cómo funciona. Un robot que hizo Pedro. ¿Hace cuánto lo hiciste? Hace unos cuatro meses. Pues el ejemplo de Pedro definitivamente va a calar en los asistentes a este Educa Digital 2013. Pedro, ¿has escuchado hablar de Manuel Elkin Patarroyo? Sí, señor. ¿Quién es él? Es un científico colombiano que está trabajando contra la vacuna y la malaria. Pues Pedro, déjame contarte que él estuvo ayer interactuando con los maestros asistentes a este Educa Digital 2013 y aquí estuvo su charla. Mi nombre es Delsin Emperatriz Pérez, soy del municipio de Caucasia, Antioquia. A mí me encantaría preguntarle a usted ¿cuál es su mayor sueño? Delsin, la verdad, verdad es que yo me puedo morir tranquilo. ¿En qué sentido? En que ya la solución al problema lo encontré, lo sabrán ustedes más adelante, pero también hay un sueño que es lograr ver a toda la humanidad, la humanidad entera vacunada contra la malaria, pero sabiendo también que mi tiempo de vida media es corto, dejar las reglas de juego para que otras personas hagan el resto de vacunas que hacen falta, ese es el resto de mi sueño. Mi nombre es Olga Liliana Mejía, vengo de Cali, Valle. Mi pregunta a él sería ¿cuál sería la transversalización que se podría hacer las TIC con su carrera profesional? Uy, hermana Olga, le quiero decir una cosa, imagínese usted lo que sería, uno, conocer la estructura de los átomos sin sistemas, absolutamente imposible, fuera de eso volverlo moléculas grandísimas que son con las que trabajo, además de eso predecir completamente cuáles son los fragmentos que debo utilizar como vacunas y luego saber la cantidad de gente a la cual hay que vacunar con un 100% de capacidad protectiva, imagínese, hubiera sido imposible sin las TIC. Claudia Ramírez, institución educativa John F. Kennedy, doctor Manuel Elkin, ¿qué lo motiva a usted si encuentra tanta oposición y tantas personas que se involucran para que usted trunque su camino, ¿qué lo motiva a usted para salir adelante? Claudia, es decir, lo del garrote nunca le pongan cuidado, ya, la verdad, la verdad es que ellos son los que se mueren y uno es el que pervive, entre otras cosas, por una cosa muy sencilla, porque el propósito nuestro es resolver los problemas para el bienestar de la humanidad, no estamos persiguiendo ningún proceso secundario, ni dinero, ni poder, ni fama, no, resolver el problema para beneficio de toda la humanidad y eso es una convicción. Mi nombre es Ana Mercedes Silva Fajardo, soy docente de básica primaria del municipio del Pitaluira. Doctor, siempre me he inquietado por la investigación, quisiera preguntarle cómo hacer para que desde la aula de clase mis niños se vuelvan creativos e investigadores de la naturaleza. Bueno, para mí lo más importante no es que sean tanto investigadores, cuánto como que sean gentes de bien, gentes correctos. Yo siempre he insistido que cada quien tiene el legítimo derecho a tener su propio sueño. Soy Lola Segura Álvarez, vengo del agrado Huila. Me gustaría preguntarle, doctor, ¿cuál ha sido su mayor frustración? Lola Segura que se me está acabando el tiempo, imagínese usted, yo ya tengo 65, 66 años y apenas estoy comenzando, habiendo comenzado a los 9 años. Mi nombre es Marisela Granadillo, soy de Río Hacha, Guajira, soy docente del Centro Educativo Número 10, Curumana, soy de la etnia Guayú. La pregunta que quiero hacer es, ¿cuál es el mensaje que nos deja para nosotros los docentes? Es, hombre, mire, por favor, inculquenles a los niños principios, valores actitudes y actitudes y también siémbrenle los sueños, pero también denle las herramientas para alcanzar los sueños y esas herramientas se pueden utilizar hoy en día con la tecnología de los TICS, de manera pues de que ustedes les puedan enseñar cómo realizar los sueños a través de esos métodos. La razón por la cual me vine a apoyar exclusiva y es precisamente hoy, justamente a este evento de educar con, ustedes digan al coro, con computadores, de manera pues así de sencillo. A ustedes, felicidades. El científico Manuel Quimpa Tarroyo compartiendo, interactuando con los docentes aquí en Educa Digital 2013 que tuvo un primer día con un excelente balance y quién es mejor que los propios docentes para hacer este balance de la primera jornada. Profesor, muy buenos días, ¿de dónde viene su nombre y cómo le pareció esta primera jornada? Muy buenos días, mi nombre es Hugo Alberto Patelina Ruiz, yo vengo de la institución educativa canutal Oveja Sucre en los Montes de María. ¿El balance de ese primer día? Indudablemente que Educa Digital Colombia es un encuentro de docentes importante en tecnología gracias a computadores para educar el Ministerio de las TIC. ¿Cómo le pareció el primer día? Excelente, excelente, la presentación del científico Elkin Manuel Patarroyo, la conferencia editada por los diferentes funcionarios del Ministerio, excelente. Por aquí también tenemos otras maestras, su balance del día, ¿de dónde viene su nombre? De Cincelejo Sucre, excelente, la charla del doctor Patarroyo, completísima, nos dio una información que no conocíamos, e igualmente la de computadores educar, que sembremos la semilla para que los niños estudien ingeniería de sistemas. Profesor, su balance del día, su nombre, ¿de dónde viene? Mi nombre es María Aguilés Rojas, vengo de Neiva Huila, trabajo en la institución educativa La Vega, el balance del día de ayer, un día muy organizado, muy fructuoso, nos dieron mucha información, nos centramos de muchas cosas que no sabían, sabíamos y nos dio ánimo para seguir adelante con nuestros estudiantes. Ok, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Nancy Rocha Medina, soy del departamento del Huila, trabajo en la sede educativa La Vega de Oriente, en Campo Alegre, pues mi informe de ayer estuvo estupendo, muy bien organizado, nos dieron mucha información, nos invitó a seguir nosotros cultivando como esa semillita en nuestros educando para mejorar nuestra labor como docente. Profesor, muchas gracias y bueno, hoy es un día especial porque comienzan las ponencias de estos 49 educadores, 49 docentes que han sido seleccionados para exponer su trabajo y su experiencia de cómo se utilizan las tecnologías de la información y las telecomunicaciones para aumentar ese conocimiento en las juventudes, en la niñez colombiana. Aquí hay más experiencias de estos docentes. Mi nombre es Angélica María Molina Suárez, vengo de la institución educativa Ciudad de la Siglo XXI de Florencia, Caquetá, a comentarle nuestra experiencia de la mediación de las TIT en el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo los docentes hemos tratado de vincular las TIT en el proceso que llevamos a diario. Para ello, hemos empezado con un enfoque problematizador. A partir de un problema, el estudiante trata de resolverlo utilizando las TIT. Por ejemplo, en Química se hace un simulador virtual donde el estudiante puede mirar los riesgos y demás consecuencias que tiene hacer una práctica en laboratorio. Luego va la práctica y con esto se está creando un aprendizaje significativo. Consideramos que tenemos muchas herramientas que pueden ser útiles para los docentes en cualquier institución educativa. Mi nombre es Mónica María Quintero Zuluaga, docente de la institución educativa Crisanto Luque, Filadelfia Caldas. Mi proyecto es Arte de Saborear el Mundo, pero saborear no el alimentarse de las comidas, no el estar comiendo y goloceando de aquí para allá. Arte en el manejo adecuado del lenguaje y del idioma. Este proyecto ayuda a reforzar las competencias y las habilidades de los niños en cuanto a la lectura y escritura. Este proyecto se hace a través de unas guías enriquecidas con hipervínculos y enlaces a páginas educativas. Esto es muy novedoso y muy agradable para los niños. ¿Por qué? Porque ellos nunca habían tenido acceso a un computador y con el click, con el mouse, dan el click a un hipervínculo que los llevan a una página, a un documento, a una imagen. Hola, soy Olga Lucía Liscano Rojas, docente de apoyo de la institución educativa técnica Alfonso Arango Toro del Diva Notolino. En la institución con el programa de inclusión educativa trabajamos con población que tiene discapacidad visual y discapacidad cognitiva. El proyecto lo que maneja es el uso de las tecnologías con las diferentes poblaciones. ¿Qué hemos conseguido con la población con limitación visual? Los niños hacen uso del computador utilizando un lector de pantalla. ¿Qué será eso? El lector de pantalla es un programa que está dentro del computador y él lo que hace es verbalizarle todo lo que aparece en el monitor. Entonces, así ellos evitan el uso del mouse que para ellos no significaría absolutamente nada y hacen uso igual que cualquier otro. Recuerden que para digitar no necesitamos mirar el teclado, entonces eso no es ningún inconveniente. Tenemos muchos libros hablados en el colegio Alfonso Orango Toro donde yo estudié de sexto a once. Bueno, y estudié, estoy estudiando licenciatura en música en séptimo semestre. Allí estoy manejando pues el computador, manejo partituras musicales con el Lier Master, con el Jaws. El Jaws pues no es que me verbalice mucho pero sí me ayuda demasiado para escribir música y también me ayuda a manejar el Finale. Con la población con limitación visual hemos obtenido unos avances grandísimos. En el evento vamos a mostrar un video, un testimonio de una niña que ya está en séptimo semestre que es ciega y ella es una loquita manejando el computador, maneja el Facebook, hace investigaciones, escribe música, es realmente maravilloso todo lo que hemos logrado con ella. Y para allá van todos los demás niños con limitación visual. Con los niños con discapacidad cognitiva el proceso empezó un poco más tardío, de pronto por el temor de que no pudieran hacerlo pero ya pasamos esa etapa y hemos logrado cosas maravillosas. Los niños dentro del aula de apoyo cabe aclarar que nosotros no impartimos conocimientos, desarrollamos habilidades cognitivas. Entonces, el trabajo que hacemos con el computador manejamos, le desarrollamos la memoria, la atención, la seriación, hacen rompecabezas, todo ese tipo de cosas que le van a ayudar a los niños a mejorar sus procesos cognitivos en la escuela. Y de esta forma llegamos al final de esta segunda emisión del informativo Educa Digital Colombia 2013 cubriendo las incidencias del mayor evento de las tecnologías de la información y las comunicaciones aplicadas al aprendizaje a los niños de todos los rincones del país. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!